hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo como cada mes Fortnite nos entrega el club de Fortnite algo que ya viene siendo desde hace casi dos años que fue cuando se instauró esta mecánica de pagar una suscripción al mes por una skin exclusiva más una cantidad de pavos que nos entregan este caso pues nos ha dado una skin que a mi gusto es una de las mejores club de Fortnite que han sacado o sea en general a mí me ha encantado por completo y esto ya tengo que aclararlo un poco porque esto para mí es algo de gusto personal o sea el outfit del skin en general que se llama Fedra me encanta a mí porque es el outfit que yo prefiero en general o sea yo prefiero ese tipo de outfit ropa oscura, ropa negra, de hecho muchas de mis camisetas, muchas de mis camisas la mayoría de mi ropa es ropa negra y generales sin marcas, así lo veo yo en este skin algo que me ha encantado, detalles que me han gustado muchísimo de ella y por eso debo decir que es una skin o que es uno de los mejores club de Fortnite para mi gusto quizás haya gente que quizás no le guste mucho este tipo de outfit y quizás piense que es diferente me gustaría escuchar o leer sus comentarios acerca de lo que piensan de este skin la skin viene con su pico, viene con su ala delta, el pico no me gusta mucho pero no me gusta por la animación y ya lo he dicho que no me gusta esta animación de pico, la animación que hacen así, no me gusta esa animación por más pico bonito que sea, puede ser el pico más hermoso de Fortnite pero si hace esa animación no me gusta y es algo personal, eso ya es algo mío, no tiene nada que ver con la skin, el pico me gusta, está bonito no me gusta la animación viene con su ala delta, un ala delta con un paraguas que está espectacular y es un paraguas doble que está muy bonito, también me gustó y la mochilita que por ahí también escuché comentarios que está muy bonita y que le gusta de las razones por las que mucha gente la querrá comprar porque es una mochila que parece mascota no es mascota porque no se puede acariciar pero hace el movimiento de los ojos y parece real parece como que fuera mascota la skin viene con su pantalla de carga generalmente los clubes de Fortnite no vienen con pantalla de carga a esta le han metido una pantalla de carga lo cual la hace un poco más especial a mí los packs que saquen si tienen pantalla de carga pues me parece que son un plus muy adicional porque a mí me encantan las pantallas de carga para cuando cargan los juegos los pongo en aleatorio y me gusta ver pantallas de carga diferentes mientras más pantallas de carga tenga mejor para mí en general la skin es redonda, me parece que está espectacular si eres de las personas que estás esperando pues quizás buenas skins para comprarte el club de Fortnite yo creo que esta es la adecuada a mi gusto ya depende ya de la gente o de tus gustos personales voy a mostrar dos gameplays uno en el cual la skin está tapada porque viene con un estilo tapado y el otro sin taparse pero con medias porque me pareció prudente porque si quizás le ponía el estilo tapado con medias no se iba a notar tanto cómo se ve la skin con medias las dos gameplays los voy a poner para que ustedes elijan o ustedes vean bien cómo se ve dentro del juego y quizás tomen la mejor decisión nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más, chao a ver, la skin se llama Fedra yo solo la vi en una sola imagen hace como unos cuatro días que fue cuando se anunció tres o cuatro días que se anunció que esta iba a ser la skin del club de Fortnite se desescriptó y dijeron que este es el club de Fortnite a mí me encantó el momento que la vi en primera impresión la estoy viendo ahora y me encanta aún más me gusta mucho el estilo de esta skin está muy guapa veo ese pulpo ahí y veo que ah, tiene la mochila también de un pulpo está preciosa, me gusta mucho está muy bien hecha esto sí Fortnite así, así sí Fortnite así sí o sea esto, esto sí vale la pena o sea, sí te incentiva a comprarte el club de Fortnite aparte que es un gusto personal lo mío porque a mí me encanta el color negro yo soy más de usar color negro de hecho cuando ustedes me ven pues rara vez me ven usar algún tipo de camisetas como esta yo generalmente uso color negro para todo y tengo camisetas llanas sin ninguna marca de nada color negro porque tengo como seis o siete o sea me encanta el color negro aparte tengo camisetas negras con logotipos y aparte pero mi outfit siempre es negro porque a mí me encanta el color negro y aparte de eso pues mira lo que me está dando Fortnite algo directamente para mí pero aparte de eso la skin está la delta bien bonita de la delta y bueno pero es que ya he dicho que está espectacular así que todo nos falta ganar la partida hay gente con corona mira, mira solo lo mejor sin parar música sin interrupción pero ya se acabó como cabrea cuando solo pasan en el carro y no bajan del carro a mí me molesta esa vaina está esta slippers nunca bajo Madre. Madre. como 5 coronas hay este no me vio el cochin ese revive rápido es que este tipo no se ahi esta de aca me dispararon no se vale ea ok esta esta y e e e e ¿Qué está peleando con el tiburón? Ojalá, ojalá, ojalá que te mueras. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. 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 ¡Woo! Pego un copetazo de... Pego un... Pego un copetazo de X-0 Pego un copetazo de X-0 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, esto está complicado! Un squad completo ya ¡Complicadito! ¡La parte que este me reventó! ¡Joder, tu madre! Me había visto ya hace rato yo, pensando que no me había visto Falta, me falta Falta, me falta Necesito una AUG Porque con este fusil no voy a hacer miércoles ¡No! 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 ¡No!